Hay unas cosas que quisiera comentarle y yo me pongo de su lugar, en su lugar, porque obviamente se me hace como una falta de respeto y una burla que alguien como Margarito, este, le falta de respeto a usted, siendo que usted fue la esposa del señor Chalino Sánchez y que él ponga en sus títulos, o aquí hablando con la última novia de Chalino Sánchez, o quien fuera su amante. Para mí eso es cómico, es muy cómico y más que nada porque después de 30 años, ¿no?, saquen a relucir ese tipo de cochinadas, o sea, mira, hay mucha gente que alucina, hay gente que puede decir, oh, mira, yo fui la novia, yo anduve con él, yo hice esto, hice lo otro, pero realmente no tiene ni siquiera una foto con él, o sea, es ridículo y es ridículo que la gente sin ninguna ética profesional, saquen a relucir temas como ese y se valgan de temas y chismes como esos para poder sobrevivir. Eso es lo delicado del asunto. No les importa si barren con la familia o con la dignidad de la gente. Realmente, en este caso, Chalino no está, Chalino no está para poder decir si es cierto o no es cierto, pero me gustaría que estuviera para ver si estarían pasando este tipo de cosas. Hay muchos personajes que pueden exprimir, por ejemplo, vamos a decir un Pepe Ontiveros, sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están los hijos y porque de alguna manera temen hacer ese tipo de cosas porque se van a ver cara a cara con la familia, con los hijos. Desgraciadamente, nosotros somos dos mujeres y se les hace muy fácil y se creen muy valientes sacando este tipo de temas sabiendo que no va a haber consecuencias. Pero bueno, la gente es inteligente. Yo confío en que la gente va a poder catalogar una persona como esa y saber que tanto crédito le dan a esa gente, tanto a la disquenovia que no tiene ninguna foto siquiera con él. Y que en su mente alucinan y que dicen que casi se iban a casar y que casi estaban pedidos y que no sé. Bueno, cosas ridículas, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que Chalino y yo éramos muy felices. Teníamos muchos planes a futuro y que se diga lo que se diga. Fui la esposa de Chalino y no hubo nadie más. ¿Nunca usted dudó de que él haya sido infiel? Porque usted sabe que en este mundo de la artistía, pues muchos de los cantantes, pues ya salen que tiene un amante o que tuviera un amante. ¿Usted nunca dudó de Chalino? Mira, yo no lo dudo ni lo dejo de dudar. Yo simplemente no juzgo porque ya él se hace respeto, se respeta. Es una persona que ya se fue y que al fin y al cabo no se puede defender. Si lo hizo o no lo hizo, es algo que ya estamos a 30 años de que él partiera. ¿Por qué juzgarlo hasta ahora? ¿Por qué seguir con lo mismo? ¿Por qué sacar un tema como ese que para mí realmente no tiene validez? Para mí es sencillamente un tema molesto que pues no viene del caso ni para perder el tiempo, ¿no? Yo no lo juzgo ni digo si sí o si no. Sencillamente ya pasó. Claro. Margarita ha dicho que él ha tratado de hablar con usted, de tener una entrevista con usted y que usted se la ha negado. Y pues con más razón, ¿no? Se la va a seguir negando. No lo conozco al señor, no lo he conocido nunca, no sé quién es. He oído por medio de personas como tú, de él, pero realmente no me interesa. Realmente no me interesa si, bueno, Chalino sigue aportando para que la gente lleve comida a su mesa. Y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Este lucrar de esa manera. Aquí lo único que sí pediríamos a conciencia es que vean y tengan ética profesional, que no destruyan la imagen de las personas sola y sencillamente porque ya no están y no se pueden defender. Eso es lo delicado del asunto. Eso es lo que yo digo que no se debe de hacer. Claro, claro.